Mi nombre es Marla Reyes, tengo 43 años, soy ingeniera y ahora me dedico a marketing digital. Tengo una empresa de marketing digital que se llama Tecnocommerce. Tengo alrededor de 7 años de trabajar en marketing digital. Yo tomé la decisión de realizar un máster porque es importante que nos preparemos. Elegí EUD Business School porque el programa era muy fuerte, era el que tenía más horas. La formación me gustó porque la mezcla de poder tener un contacto con el profesor, aunque fuera de forma online, te daban los libros, estaba muy completo. Mi experiencia con la escuela fue muy buena, la plataforma es muy sencilla de manejar, el equipo siempre está muy pendiente para ayudarte, los profesores están muy bien preparados, son profesionales del área y sobre todo son gente que está trabajando en diferentes empresas. Y eso me gustó mucho porque a veces te toca recibir clases con profesores nada más. El reto que yo tuve al hacer un máster online fue el manejo del tiempo. Con el networking fue excelente. De hecho, hice una conexión de negocios con uno de ellos y ya estoy trabajando con una persona. Así es que para mí fue maravilloso.